A ver, ah muy bien, muchas gracias, y ahora baila con toda la emoción de no ser capaz, ¿verdad? A ver Baru, nos vamos a hablar de la siguiente danza, ¿verdad? Así es, bueno, bien a la siguiente lineada de moradores, el padre Iván de San Pueblo, propio Centraño, la danza de los pescados, ya está con nosotros, ¿verdad? Y la danza, aquí la conocemos como la danza de los pescados, en otros lugares, la danza de los hitos, los pescadores, pero bueno, pesan prácticamente lo mismo, sus oles son los mismos, su música es la misma, sus personajes, el lagarto, la mariquilla y los demás pescadores. Y bueno, cuenta la danza leyenda, que la mariquilla es también una persona mestiza, costeña, y fue a la laguna, a pescar, y resulta que allá el cocodrilo, el pescado mayor, se la quería ejecutar, se la quería comer, y se defiende ella, y salen a su defensa los demás pescadores. Y ahí es el pescado de esta danza, la danza de los pescados aquí en Monciclán. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, mi reina, ya se presenta otro presidente más también de danza, la danza de los viejos, ¿verdad? Bienvenidos, Reina, a este barrio de zapatos, mi reina, patrónica, de tu voz, adelante, por favor. Y bueno, hoy tenemos la semana, hoy tenemos la última película que produce, ¿verdad? Hoy tenemos al alto, y tenemos que aquí, este tambor, esta tambora, que es fuerte, con esta sónica, con esta lanza, tenemos aquí también a un soldado, el ejército, tenemos a estos pensamantes, y estos movimientos son cruzados, son movimientos importantes. Y también tenemos aquí, nada menos y nada más, que a la lanza B, confiándose, a los ciclos de aquí, de la ciudad. Detendidos, esta lanza del sentido, tiene nada más la esperanza, esta fuerte que da, el fuerte, ¿verdad?, tiene nada más, nos está buscando sus cósculos, cruzados, esos niños, esas muchachas, más que los gallos llevaban la muerte, pero no con su hacha. Y tenemos a la lanza, aquí con la chifada, y bueno, aquí.